Bienvenido, bienvenida a esta segunda unidad del curso EdupleMOOC y a este vídeo de objetivos y actividades en las que te vamos a plantear las primeras claves para empezar a trabajar en esta unidad que hemos llamado gestión de fuentes de información. Recordarás que en la unidad anterior veíamos la idea de red personal de aprendizaje como uno de los elementos clave dentro del concepto de entorno personal de aprendizaje y teníamos otra parte que es la que vamos a trabajar en esta unidad que es la que hace referencia a la gestión de la información, es decir, a todo aquello que hacíamos referencia en cuanto a fuentes de información y cómo podemos organizar, guardar y posteriormente recuperar la información, una parte clave en el desarrollo o en la construcción de nuestro PLE. Todo esto está relacionado con la gestión de la abundancia, es decir, vivimos en la era de la sobreabundancia, hay una sobreabundancia de herramientas, de recursos, de fuentes de información evidentemente, porque como decíamos en la unidad anterior, en la web 2.0 todos los usuarios de internet podemos ser creadores, somos creadores potenciales de contenido, con lo cual internet se ha llenado, se llena diariamente de contenidos. En medio de esa sobreabundancia de información tenemos que desarrollar habilidades para gestionar esa abundancia. Al final de esta unidad esperamos que seas capaz de mejorar tu sistema de filtrado y de organización de la información, usando distintas herramientas de la web social. Ese es el objetivo de esta segunda unidad. Sue Waters, una de las expertas en entornos personales de aprendizaje, en su wiki, puedes encontrarla fácilmente consultando los enlaces que te ofrecemos en la plataforma, nos daba cinco pasos para empezar a construir nuestro PLE. Esos cinco pasos eran los siguientes. El primero decía participar en una red social profesional. Ella hablaba en ese momento, hace ya algunos años, al comienzo de la emergencia del concepto de entorno personal de aprendizaje, ella hablaba de la red social Ning. Esta red social, desde que dejó de ser gratuita, no está tan extendida en educación, pero tenemos muchas otras opciones, muchas otras oportunidades para encontrarnos con compañeros y compañeras del ámbito de la educación. La segunda sugerencia o el segundo paso que nos proponía Sue Waters para construir nuestro entorno personal de aprendizaje era abrir una cuenta en Twitter. Ya hablábamos en la unidad anterior de la red personal de aprendizaje, hablábamos de participar en comunidades profesionales y también comenzábamos a ver el potencial que tiene Twitter para poder construir nuestra red de aprendizaje. En tercer lugar, nos propone Sue Waters abrir un blog profesional. Es una manera de compartir nuestro conocimiento, de compartir nuestras experiencias, de reflexionar sobre nuestra actividad y de hacerlo de una manera muy sencilla, con una herramienta muy accesible como es el blog. Nosotros también en la unidad anterior ya te proponíamos abrir un blog como herramienta para trabajar durante el curso. De manera que estos tres primeros pasos de alguna manera ya los hemos tocado en la unidad anterior. El cuarto y el quinto son sobre los que vamos a trabajar en la siguiente unidad. Concretamente ella nos decía suscríbete a blogs, es decir, utiliza alguna herramienta que te permita gestionar fuentes de información de una manera un poco más eficiente, más automatizada. Y para ello tenemos evidentemente la herramienta de sindicación, los canales RSS. Y en quinto lugar, en último lugar, nos propone abrir una cuenta de marcadores sociales. Como te digo, estas dos últimas sugerencias, estas dos últimas propuestas, serán la clave de esta segunda unidad del curso EduPlaybook. Bien, vamos a ver ahora las actividades que como siempre te proponemos para empezar a construir, empezar a trabajar sobre la unidad. Si bien, como sabes, las tareas que te presentamos en el próximo vídeo son las que realmente sobre las que hay que trabajar porque son las que te ayudarán a alcanzar los objetivos. Estas actividades, bueno, te ayudarán a ir construyendo tu play. En primer lugar, te proponemos que, bueno, pues usar un lector de blogs, una herramienta para sindicarte, para suscribirte a blogs. La solución más sencilla probablemente sea Feedly, una herramienta gratuita de internet que está basada en el motor que desarrolló en su momento Google Reader, que dejó de funcionar ese sistema, pero este servicio sigue utilizando el motor de este sistema original de Google y es una herramienta muy útil para poder gestionar múltiples blogs, múltiples canales de RSS. Te proponemos que te suscribas al blog del curso, al blog de DupleMOOC. Para ello, lo único que tienes que elegir, puesto que el curso tiene, todos los cursos MOOC están en un único blog, como puedes ver en esta barra, aquí tenemos pues ABP MOOC, tenemos EduProComún, Preguntas Pisa, TwinMOOC, algunos de los MOOC que ya se han realizado y otros de los que se realizarán en breve. Tendrías que entrar en la etiqueta de DupleMOOC y añadir en la URL FEED y ese sería el canal de sindicación del blog que deberías añadir a Feedly. Y por último, te pedimos que abras un servicio de marcadores sociales que te ayudará a ir gestionando los distintos contenidos, propuestas, recursos que te vamos a ofrecer a lo largo del curso. Una solución también muy fácil de gestionar, de usar, de configurar, es sin duda alguna delicioso. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!